Bueno, pues recuperamos las entrevistas con el inicio de la temporada 23-24 y para hacerlo no podíamos tener mejor protagonista que el capitán del equipo. Buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, recuerdo que la última vez que hablamos fue por allá por marzo del 2022, entonces no había renovado con el Cartagena y recuerdo, no recuerdo, he leído aquella entrevista, que te dice, me decías que habías hecho un esfuerzo por renovar con el Cartagena y que esperabas que el Cartagena se portara bien de cara a la temporada 22-23. Tuvo que ser así, las dos partes tuviste que estar bien de acuerdo porque renovaste por dos temporadas. Por tanto, vas a cumplir el quinto año con el Cartagena. Todo un récord para este club. Pues sí, la verdad que muy feliz de empezar la quinta temporada. ¿Quién me diría que cuando llegué del recreativo de Huelva, pues eso, iba a conseguir estar en la quinta temporada. Es muy difícil en el fútbol hoy en día. Es muy, muy complicado llegar a esta cifra. Y como siempre digo en todos los sitios, feliz de ir creciendo de la mano con el club. Te pongo un antecedente. Mariano Sánchez, nueve temporadas. El siguiente, Sibori, seis temporadas. Después, Bastu y Sergio Gipenez. Bueno, pues vamos a por ellos. Hace media hora, exactamente hace media hora, hablaba, comentaba con tu presidente, con Paco Belmonte, si pensaba ya en renovar a Mar Martínez de cara al futuro. Me ha dicho que ahora mismo la cosa está complicada con el tema de los fichajes, pero que dice que Mar Martínez es de la casa. Eso me ha dicho. Bueno, pues de agradecer las palabras del presidente. La verdad que él sabe, como yo sé, que los dos tenemos un respeto muy, muy grande y que los dos estamos comprometidos, tanto uno con el otro, con el club, tanto con Manolo y con Sibori y todo el mundo. Al final, cuando uno es feliz en un sitio, ¿por qué moverse? Ya sabes que, bueno, si no me conoces, yo soy un amigo de los números. Pero me gusta llevar los números al día. Y en tu caso, ya recuerdo que te comenté la vez anterior, que en fin, es un récord. Para un portero que así es fácil, pero no tanto como lo has hecho tú. Porque tú juegas los dos últimos partidos del Alcoyano, no juegas los anteriores, los dos últimos, porque el equipo ya estaba clasificado y entonces juegas el portero reserva, juegas los dos de la promoción, casualmente con el Cartagena o se elimina, y te quedas con esos dos partidos de titular. Firmas con el Recreativo de Huelva y juegas 80 partidos consecutivos. 38 de liga, el Recreativo se salva, y al año siguiente no solo se salva, sino que además es campeón por delante del Cartagena. La fatalidad que jugáis con el Fuenlabrada y perdéis la promoción y también la siguiente eliminatoria. Pero 80 partidos sin dejar de jugar ninguno. Vienes al Cartagena y juegas 28 partidos de liga. Estaba Esteve, que no llegó a jugar, y el partido contra el Atlético Galeares. Comienza la siguiente temporada y juega 12 partidos más. En total, 124 partidos seguidos. Eso no es fácil para nadie. No sé si han mirado las estadísticas de otros jugadores a lo largo de la historia, pero yo creo que es difícil igualar esa cifra. Sí, la verdad que no tenía la cifra exacta. Bueno, el que me conoce un poco, creo que, obviamente, aparte de rendir en el campo, creo que para llegar a esas cifras, obviamente, hay que estar bien físicamente, hay que cuidarse mucho, hay que trabajar mucho. Y el que me conoce, como decía, sabe de la importancia que le doy yo todo afuera del campo, lo importante que es trabajar fuera, lo importante que es cuidarse, lo importante que es alimentarse bien, y en ese sentido, pues la verdad que me gusta también ser un profesional al 100%, y bueno, y obviamente después lo importante es que los entrenadores que tienes confíen en ti y te pongan, está claro, que si no es imposible llegar a esas cifras. Después del 124 juegas en Miranda de Ebro, perdéis 4-1, y Borja Jiménez te manda al banquillo, y juegas Bulca solo tres partidos, porque de inmediato vuelves a recuperar la titularidad, que vuelves a perder tras el partido contra el Mirandés, en partido en casa, que es el primero de Luis Carrión, que confía en Chichizola hasta que el equipo pierde en Albacete y empata en casa con el Málaga. Vuelves a recuperar la titularidad, y a partir de esa jornada, 50 partidos más como titular, solo te pierdes dos el año pasado, y en este caso son dos partidos testimoniales, son los dos últimos partidos de casa que Luis Carrión decide que juegue prior, para que, en fin, que por lo menos se estrene, que solamente había podido jugar en la Copa, o sea que estamos hablando de no solo el récord de 124, sino 50 también con el Cartagena consecutivo en segunda división. Pues sí, sí, la verdad que sí, quitando esos tres partidos que, como mencionó, de Vulcan, que aparte fue, si no recuerdo mal, entresemanal, que fue una semana el dejar de jugar, porque hubo partido domingo, miércoles, domingo, y después los, no recuerdo si fueron nueve o diez partidos que jugó Leo, que jugó Chichi. Nueve. Nueve, sí. Y sí, luego, pues bueno, pues luego sí que es verdad que creo que jugué los últimos diez yo de esa temporada, y luego los 40 restantes de la siguiente, que, como bien dice, jugó en Burgos, en Burgos jugó Gerón y en Tenerife. Sí, Gerón Prior y en Burgos y en Tenerife. Y sí, la verdad que fue una temporada personalmente, bueno, y colectivamente muy, muy buena la de esa temporada, con el récord de 128 para, si no recuerdo mal, de la liga. Y obviamente fue una temporada para mí muy buena en el fútbol profesional. Sin embargo, la pasada temporada llega Arón, y aunque tú juegas los primeros partidos de liga y pierdes la titularidad, después de perder en Burgos, donde el gol que te marcan es de penalti. Un penalti, además, que nunca existió, solamente en la mentalidad del colegiado que pitó aquel partido, el catalán. Y sin embargo, pues prácticamente fue casi una temporada en blanco, la Copa del Rey y un partido por lesión de Arón y el último en Santander. Sí, como bien dices, después de perder 1-0 en Burgos y de haber ganado 1-0 al Zaragoza y haber ganado al Huesca, pues sí, pues le tomó la decisión, Luis, del cambio. Y luego sí que es verdad que luego también me pone un partido contra el Levante, después de volver a cambiar. Poco que decir, seguir trabajando como lo hice y poco más, al final con la conciencia muy tranquila de haber estado siempre bien en los partidos como cuando me tocó jugar, salir por perder 1-0 de penalti y me tocó salir. Pues bueno, poco más que añadir y sobre todo el día a día trabajar, que como bien digo, que el que me conoce sabe que en eso no falla. ¿Le guarda rencor a Luis? No, ninguno, ninguno. Sí que es verdad que creo que igual no fueron los mejores momentos ni las mejores decisiones en esos momentos, pero rencor ninguno. Bueno, estamos ya en la actualidad. Ahí sigue el capitán del equipo y todo hace indicar que el domingo titular contra el club deportivo eldense, después de una pretemporada, bueno, con alt y bajo, y que de momento se presenta una temporada ilusionante, por aquello de que tenéis un nuevo reto. Habéis hecho dos magníficas temporadas, no es que la primera fuera mala, pues realmente meritoria, salvar la categoría en las circunstancias que estaba el equipo, pero las dos siguientes han sido dos temporadas tranquilas, donde incluso habéis coqueteado con el primer puesto, habéis estado ahí en el playoff, y han sido dos temporadas magníficas. Se abre un nuevo reto, y una temporada creo que ilusionante también, con unos equipos como el Valladolid, como el Español, con los refuerzos del Zaragoza, del Tenerife, etcétera, etcétera. Una categoría complicadísima, pero un reto muy importante para vosotros. Pues está claro, ilusiones renovadas, cuerpo técnico nuevo, jugadores que se están sumando a la plantilla nuevos, sí que es verdad que había un grosor importante de la temporada pasada, y vamos a por ella. Sí que es verdad que, como bien dicen las dos últimas anteriores, si no recuerdo mal el año pasado, 59 o 60 puntos, y la anterior 61, que creo que se consiguió más puntos la de hace dos que esta última. Pero está claro que nos gustan los retos, nos gusta superarnos año a año, y vamos a por ello. Así que es verdad que hay que estar tranquilos, que faltan jugadores por incorporarse, y que es un cuerpo técnico, como digo, nuevo, que eso lleva su transición, lleva sus semanas, pero obviamente la Liga no espera a nadie, los puntos que no consigas ahora no te los van a dar después, vale lo mismo lo de la jornada, uno de los de la 40, pero el equipo está preparado para competir en la jornada uno, y para ir sumando de a tres, que es de lo que se trata, sin duda. En la pasada temporada, terminó la pasada temporada, había un cierto temor por aquello de que se marchaban jugadores del carisma de Bodiger, de Mo Gauda, de Rubén Castro, Alex Gallar, jugadores que habían sido muy importantes en el equipo, y había un cierto temor, sin embargo, a la hora de la verdad, se demostró que el equipo fue incluso mejor, y si obviamos las últimas jornadas, la trayectoria del equipo era incluso superior, y veis para el camino de los 65 puntos, lo que pasa es que la última jornada, los últimos cinco partidos no se ganó ninguno, y parece que se empaña un poco la temporada. Este año, se marcha otro jugador emblemático, como es de Blasi, y la salida de Aarón, con la de Aarón tenemos menos miedo, porque para eso estamos en Martínez, pero de Blasi era un jugador que era el segundo entrenador en el campo, no sé hasta qué punto puede afectar al equipo la marcha de Pablo. Bueno, no tienes miedo tú, por ahí sí que hay miedo, pero bueno, trabajaremos, trabajaremos para que los que tienen miedo no se asusten tanto. Bueno, al final yo siempre digo que en esta categoría jugadores imprescindibles pues no somos tan importantes, al final somos todos muy parecidos, yo creo que al final el jugador no es parecido, creo que los que están en otro nivel están obviamente en primera división jugando Champions League, y al final las plantillas son parecidas, obviamente cuando un club tiene un presupuesto de 60 millones y otro de 5, obviamente a 42 jornadas se nota, pero ya te digo que el grosor de las plantillas somos siempre muy parecidas, y luego detalles, meses mejores, meses peores, deciden campeonatos, entonces vamos a intentar que como bien dices el año pasado, el mes más flojo posiblemente fue el último, nos condicionó, y bueno, al final hay que estar siempre marcándose objetivos reales, que es lo importante, y en los momentos decisivos no fallar, está claro. De aquel Mar Martínez que llegó en la temporada del ascenso al actual, ¿en qué crees que ha mejorado? ¿Qué ha mejorado Mar en ese aspecto? Bueno, al final obviamente venía un Mar Martínez de no estar en el fútbol profesional, y ahora va a ser la cuarta temporada, creo que al final, no me gusta mucho hablar de mí personalmente, pero creo que obviamente no es el mismo Mar que llego de Recreativo de Huelva, que hay un salto de nivel, y no sé, no sabría decirte porque tampoco me paro mucho a pensarlo, pero bueno, estoy muy contento desde que llegué al Cartagena, he conseguido cosas que me propuse como ascender, como ser Zamora, creo que si me recuerdo mal tengo el récord del club de nueve porterías seguidas sin batido, el récord de minutos sin encajar, al final estoy contento, he jugado una temporada 40 partidos, récord la temporada anterior de parada de la Liga Smart Bank, creo que si antes de empezar de venir a Cartagena a medir y todas esas cosas, la verdad que Liga, la verdad que ha merecido la pena y feliz. Cuando juntáis en familia con tu familia, y en este caso con Sergio, con tu hermano, le dices, ¿qué? Yo he llegado más lejos que tú, ¿o no? Al final tengo muchísimo cariño a mi hermano, mi hermano es más feliz incluso que yo que esté en el fútbol profesional, así que siempre hay bromas, pero la verdad que mi hermano está más feliz incluso que yo que esté jugando en segunda división. No sé si habéis coincidido más de alguna vez, creo que un partido en Cartagena sí que jugaste, pero luego, claro, tú ascendiste a la Liga Fútbol Profesional y tu hermano, el año pasado, si no estoy mal, creo que jugó en el Jerez Deportivo. En el Jerez sí, y bueno, y tengo la anécdota que yo estuve solo 3-4 meses en la Unión Deportiva de los Broñes y coincidí, compartimos el equipo, que él estaba allí y coincidí jugar en el mismo equipo con él. Y de aquellos jugadores que consiguieron el ascenso, con cuáles mantiene o si mantiene charlas con algunos habituales con los que lograron el ascenso, que pocos están en la Liga Fútbol Profesional, solo el jugador que vino cedido del Oviedo, del Sporting de Gijón, que estuvo lesionado la pasada temporada y que están en Albacete, y Álex Martín, sin mal no recuerdo, el resto están en segunda división B o se han retirado. No sé si mantienes contacto que se marchó. Sí, sobre todo con José Ángel y Cordero, la verdad, y con Sergio Ayer, sobre todo con los que más, después también con Carlos David voy hablando, con el Adi cuando nos enfrentamos contra el Tenerife, pues también el otro día en pretemporada que vi que vi Álex Martín también, pero sobre todo si tengo que decir dos sería con Cordero y José Ángel. Y del partido del otro día, del derbi con el Real Murcia, ¿qué podemos entre sacar? Del medio tiempo, ¿qué podemos entre sacar? Bueno, pues creo que muy buenas sensaciones, posiblemente junto a la primera parte con Zaragoza los mejores minutos del equipo, se va viendo ya las cosas nuevas que nos va pidiendo el míster y obviamente yo siempre digo que pretemporada los resultados los de menos y no las sensaciones y las buenas cargas de trabajo y creo que con la victoria en el derbi llegamos en un momento muy bueno para afrontar el primer partido contra el Dense. ¿Ha habido regañina para Daskovic? Bueno, él sabe que se equivocó al final él sabe que es una acción que se equivoca que él no lo hace con mala intención de querer dejar el equipo con uno menos pero sabemos todos que si cada vez que hay una trifulca todos nos calentamos acabaríamos los partidos con siete o ocho jugadores al final lo importante que él sabe que se equivocó lo primero que hizo al llegar al día siguiente fue disculparse y ya está al final cuando uno sabe que se equivoca y pide disculpas ya está no hay problema Sí, el otro día se lesionó Alcalá que no va a poder jugar el primer partido de Liga por esa entrada a destiempo en el minuto 2-3 del jugador Guarrochena del Real Murcia y la cosa se puede poner difícil para los partidos de pretemporada porque parece que en la pretemporada hay patente de Corso pero no sé si sabe ya el comunicado que ha emitido a la vez no sé si lo han leído Sí, sí creo que se va a perder toda la temporada Simeone pues obviamente siempre lo digo en pretemporada que a veces nos fijamos más en el resultado y a veces es más importante que no pase ningún disgusto como estos que otra cosa Sí, es que el Alapé va a pedir responsabilidades va a pedir a la Federación Española responsabilidades por la actuación del jugador del Burgo de José Mato o sea que no quiere que se quede la cosa ahí o sea que se quede en una simple anécdota y esto puede ser importante precisamente para evitar trifulca en estos partidos de pretemporada porque uno se cree que no puede pasar nada y a veces pasan cosas graves como es la de Simeone Bueno y dicho esto el equipo vais a llegar no voy a decir en lo justo porque los 15 jugadores 17 jugadores que hay en plantilla independientemente de Jansson o Alcalá si se recuperan o no parece que llegáis suficientemente bien preparados pero falta todavía lógicamente por llegar jugadores no estáis todavía al completo en el Dense sí está con los 24 jugadores afirmó 24 jugadores obviamente pues bueno nos gustaría ser más pero somos los que somos y eso jamás va a ser una excusa si el domingo no se da bien tanto que para bien o para mal no va a ser una excusa y creo que no sé decirte el dato pero igual somos un 70% de la liga que no tenemos las plantillas cerradas raro sería que quedando tres semanas o 20-25 días de mercados tuviese todo cerrado al final cada año se adelanta más el inicio de la liga se mantiene que sea hasta el 1 de septiembre eso hace que pues no nos gusta nadie pero que empiece las primeras tres jornadas sabiendo que las plantillas se van a mover no va a ser excusa y en cuanto al cambio de la dirección técnica que ha significado para vosotros la transición de Luis Carrión a Víctor Sánchez bueno al final obviamente en mi caso después de dos años y medio con Luis y su cuerpo técnico pues la verdad que bueno al final es un cambio diferente cada entrenador es diferente pero sí que es verdad que Víctor ha llegado con muchísimas ganas junto a su cuerpo técnico después del parón que tuvo que hacer y la verdad que estamos muy contentos está transmitiendo muchas cosas pero también mucha personalidad y la verdad que la plantilla está contenta y enchufada de hacer las cosas bien en tu caso otra novedad con la presencia de un hombre que ha llegado que también jugó en el Real Madrid en fin no fue uno de los porteros importantes del Real Madrid pero ahí está Contreras ¿qué tal las enseñanzas con él? bien muy bien la verdad que con Coque desde el primer día súper cercano la verdad al final gente que ha vivido tantas cosas que ha podido jugar en campo del Liverpool por poner un ejemplo pues al final siempre ha vivido más que uno y siempre dándote un matiz diferente y una perspectiva diferente y la verdad que tanto yo en este caso como los dos chicos de filiales al daño y no los que somos ahora mismo pues muy contentos con él ¿tienes la camiseta con el 100 en la espalda? no sé si tienes la confianza de alcanzar el 200 bueno pues vamos a por ello vamos a por ello la verdad que como te decía al principio de entrevista estoy muy a gusto y muy feliz en Cartagena y por qué no por qué no si al final tiene que ser algo de las dos partes del club y del jugador ahora mismo estamos los dos en la misma dirección y por qué no por qué no llegar con 33 años para un portero no se da yo me encuentro muy bien te diría te diría que no sino y como te digo físicamente me encuentro genial al final y cada año que avanzamos parece que los jugadores duramos más así que yo me encuentro muy bien me encuentro como un chaval de 20 años así que Caimar para el rato bueno pues ha sido como siempre un placer charlar contigo Omar en esta primera entrevista de la temporada 23-24 han pasado año y medio no me importaría que dentro de año y medio volviéramos a hablar contigo como jugador obviamente del Cartagena por eso sería buena señal porque tú estarías parando tú estarías contento y el Cartagena iría para arriba no sé si el sueño de la primera división queda un poco lejos bueno es algo que siempre se tiene ahí creo que haríamos mal si no no tenerlo ahí pero pies en el suelo que obviamente sabemos de la dificultad que es eso pero obviamente por qué no pelearlo sin duda lo que pasa es que las limitaciones en este caso del fair play complican mucho a los equipos modestos y equipos con solera en primera división y que tienen campos de 40 o 50 mil espectadores con un aforo de 50 mil los equipos pequeños luchar para llegar a primera división es prácticamente una quimera está claro que lo que comentábamos antes cuando hay seis o siete equipos en la misma liga que te triplican o incluso más el presupuesto es muy complicado incluso después estando ahí dar el salto es complicado pero bueno al final sabemos de que está hecho Paco y Manolo capaces así que bueno el sueño está ahí bueno pues lo dicho ha sido un placer charlar contigo Omar y que se cumpla lo que ha dicho lo que le he oído diciendo a Víctor por ahí que quiere que este año haya muchas porterías a cero y en este caso la defensa el centro del campo la delantera tiene mucho que ver pero especialmente el portero que sea el último recurso pues sí ojalá ojalá que se dé que se dé mucha portería a cero eso significará que mínimo un punto estamos consiguiendo y obviamente si conseguimos encima hacer goles pues sumar de tres a tres que es de lo que se trata hasta la próxima ha sido un placer muchas gracias muy bien igualmente un abrazo